Principalmente los llamados que tenemos a la policía rural corresponden al departamento de San Rafael donde generalmente se encuentran vehículos con animales faenados o faenas clandestinas en lugares no habilitados, por ejemplo. A la hora de saber si es carne quina, que no se puede consumir, esa carne se debe analizar en Buenos Aires, es un análisis de PCR. Nosotros en el laboratorio de la Fundación Coprosamen, acá en Mendoza, en General Alvear, hemos adquirido el reactivo para realizar el análisis, está en proceso de estudio el laboratorista, así que apenas esté habilitado el análisis vamos a avisar. De por sí la carne faenada clandestinamente termina en eso, en carne molida, milanesa, todo producto o chacinado elaborado, donde uno puede identificar la procedencia de la misma. Esa es la parte compleja. Entonces cuando la policía rural o los controles de rutas en rutina, se encuentra esta carne sin documentación, se procede al decomiso inmediato y a la infracción del conductor. Siempre porque está infringiendo el Código Elementario Argentino, pone en riesgo la salud pública. Es un tema que también preocupa, no solamente tenemos que encontrar a un animal faenado recientemente, sino que a veces cuando compramos por ahí en algún lugar y dudamos de la procedencia de esas milanesas o esos productos preelaborados. Claro, siempre lo recomendable es comprar en lugares habilitados, carnicería, supermercados, porque ahí vos sabés la procedencia de la mercadería. Por ejemplo, no podés comprar por las redes sociales, vos no sabés que te van a vender, por ejemplo. No está recomendado, está prohibido, de hecho, vender productos alimenticios de esta índole en redes sociales.